La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Con mucha alegría en este tiempo celebramos el mes de la Biblia Septiembre, mes de la Biblia, queremos acompañarlos desde nuestra diócesis de Granada en Colombia Yo soy el padre Raúl Alonso Rojas Vargas Y los acompañaré con unos tips muy especiales acerca de la Santa Biblia La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la espada de la justicia, de la verdad y del amor De ese tema es que vamos a hablar en este mes de septiembre Y yo los invito para que nos dispongamos a compartir, a participar y a vivir cada momento Que tendremos programados para ustedes Bienvenidos a este espacio, La Biblia, palabra viva Gracias.